Willer es campeón. Las cosas han decaídos. He is a champion. Mira, si va a volver a Jota. He is a sabia champion, but he is a champion. Ahí tenemos. A baby is here. A promovido lo que él es estos últimos días. Que ya no he estado. Primero fue chata, después fue semi chata, después fue semi estelar y ahora es estelar y ahora es el campeón. Y después como siempre la montaña pues sube, después baja otra vez, pues cae otra vez en su porte. Perdóname, mamá, me dejé llevar, perdón. Danny Scopio, la voz de la lucha libre junto a Mr. Casual. Anderson ya se fue. La voz de la lucha libre a nivel mundial. Ahí tenemos. Forsajeo. Oh, patada hacia el costado izquierdo de White Benham. De parte de Jason Kier. Tremenda patada. Casi va la falda. Esto no le conviene a White Benham. Conteo. One, two. Ahí tenemos, se sabe el conteo. El conteo bilingüe, señores y señores. Bilingüe. En español, para que ustedes vean que nosotros nos escatimamos entre ustedes. La mejor narración posible para todos nuestros fanáticos a nivel mundial. Ahí lo tenemos. White Benham. Lo tiene, lo prepara, lo tira. Un poquito de lucha olímpica. El estilo único de White Benham. Oh, por Dios. Nuevamente. La lucha olímpica. Eso describe White Benham en parte también. Haciendo unos headlocks ahí. Lo tiene. Lo prepara. Y no nos quiere soltarlo. De recinto universitario de Mayagüez. Mayagüez. Ahí tenemos. El White Benham. El colegial. El colegial White Benham. Ahí tenemos. Oh, por Dios. Tenemos una silla eléctrica. Buen counter de parte de Jason Kier. Haciendo White Benham. White Benham se encuentra. Ahora mismo sentado. Tenemos jodillado a Jason Kier cogiendo su stamina. Vamos a pasar a la espalda. Increíble que todavía Jason Kier. Para que tiene el piejo todavía bajado. Antebrazo a la cabeza. Tenemos. ¿Verdad como lo tiene más ojo? Oh, patada nuevamente. Se ve ahorita y está. Y hemos visto como de última semana que Jason Kier ha cogido la maniobra como que le levanta cosas patadas. Pero mira que inteligencia de parte de White Benham. Capitalizando. Capitalizando. Sobre la pierna de Jason Kier. Le quita los pies y mucha parte. Uno. Uno solamente. Y le quita gran parte de Jason Kier. Muy temprana para cantar victoria. Esta lucha se puede ir a cualquiera de ambos lados, pero eso sí. Hemos visto un White Benham hambriento de última semana. Hambriento. Un White Benham motivado. ¡Súbrex! ¡Súbrex! ¡Tremenda súbrex! ¡Oh, por Dios! ¡Impacta! Increíble. Increíble. Nadie lo hace igual que no sea la gente de W.W.A.J. Aquí la nueva indumentaria o la nueva ropa o el nuevo disfraz, como quieras llamarle, de el señor White Benham. Mira cómo brilla esa camisa roja. Yo escuché a los camerinos que él vino con el rojo porque ese fuego él tiene por dentro pero no puede contener. Está ardiendo. De motivación. Voy a llegar nuevamente a la cima. ¡Oh, por Dios! Ahí mismo. Voy a capitalizar los pies. Voy a ver una buena estrategia como dicho anteriormente. ¡El torniquete! ¡El torniquete! ¡El torniquete! ¡El encobar! ¡El encobar! ¡Bien dicho! ¡We are the best backyard wrestling in Puerto Rico and the Caribbean! ¡You want to like action, search W.W.A.J. ¡You want good wrestling, search W.W.A.J. ¡You want the best wrestlers with the best moves and storylines! ¡Look for W.W.A.J. ¡Oh, my God! ¡Denis Scorpio! ¡Patada! ¡Beside! ¡Messual! ¡Casual! ¡Mess Breaker! ¡Dominando! ¡Vamos al balcón con Teo! ¡One! ¡Two! ¡Dos! ¡Dos solamente con Teo! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Oh, por Dios! ¡Casi va a tres! ¡Casi va a tres! ¡Mucho con Teo falso! ¡Mucho con Teo falso! ¡Conteo falso! ¡Ahí tenemos! ¡Lo prepara! ¡Ambos están desesperados por llegar a la victoria! ¡Lo prepara! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Un waistbuster! ¿Verdad? ¡Un sidebuster! ¡Exactamente! ¡Sidebuster! ¡Casual comenta bien pero se olvidan las llaves! Y nuevamente dando los pies. Y cosa que le digo a los luchadores. Tienen signature moves. Tienen un movimiento que les gusta hacer mucho. ¡Oh, por Dios! ¡Pueden hacerla por lucha! ¡Pero no la hagan demasiado y se las van a velar! ¡Tú tienes tu signature move! ¡Hala! ¡Pero no hagas demasiado porque te la van a velar de forma... ¡Exactamente! Los copiones y los limitadores baratos de nosotros están a diestria y a siniestra. Y realmente nosotros queremos mantener nuestra originalidad para el espectáculo de la persona. ¡Oh, por Dios! ¡Y! ¡Señor de... ¡Oh, por Dios! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡No se debe estimar la jodilla con Bad Breaker! ¡No voy a botar la casa original de Bad Gear Wrestling! ¡Oh, por Dios! ¡No se dice! ¡Impacta! El conteo, ambos. ¡No se levantaron ya! ¡Se levanta! ¡Se levanta! ¡Se levantó! ¡Por donde está arriba! ¡Lo tiene! ¡Carga! ¡Se carga! ¡Carga la mano! ¡Carga la mano! ¡No te vieron, güey! ¡Pero lo vieron! ¡Lo tiene! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Se lo tiene! ¡Se lo tiene! ¡Oh, por Dios! ¡No puede ser! ¡No puede! ¡Canadian! ¡Canadian Buffet! ¡Canadian Buffet! ¡Oh, por Dios! ¡Está haciendo! ¡Está haciendo! ¡Qué pasará! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Esto es como! ¡Oh, por Dios! ¡Holy Hubdug Batman! ¡Esto! ¡Esto es algo que no me sabe! ¡No me sabe! ¡Esto es diferente! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? ¡Yogonauts! ¡Patada! 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 ¡Y esto es todo una otra! ¡Así que no hay descualificación! ¡Así! ¡Todo es posible! ¡Pero nos preguntamos! ¿Por qué diantre entró Yogonauts? ¿Por qué entró Yogonauts? ¡Eso se merece más que tres! ¡Tres siglas! ¡No son siglas! ¡Son letras! WTF! ¡What the fuck! ¡Es happening en WWAJ! ¡Señores, señores! ¡This is incredible! ¡Pero eso es lo que se trata de la AJ! ¡Behind the back! ¡Se levanta! ¡White Venom! ¡Pero como quiera se levanta! ¡Se incorpora! ¡Será esto el determinante! ¡Señada Javier! ¡Pero qué esto! ¡Jibelsal! ¡Jibelsal! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡Tenemos que... ¡Lacan los pibes! ¡Lacan los pibes! ¡Lacan los pibes! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Acercándose! ¡El Summer Beach Extravaganza 2011! ¡Que regresa! ¡Está preparando! ¡Está buscando el momentum! ¡Está buscando el momentum! ¡Está en posición! ¡Está en posición! ¿Qué está pasando? ¡Qué pasa! ¡Pero se levanta lentamente! ¡No lo sabe lo que espera! ¡No lo sabe lo que espera! ¡No sé si tiene los ojos abiertos o cerrados! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Lacan los pibes! ¡Lacan los pibes! ¡Mijo de detrás! ¡Fue tanto el impacto! ¡Fue tanto el impacto! ¡Fue tanto el impacto! ¡Esto es un homenaje a un luchador que ya no está con nosotros! ¡Ya lo tengo figurado! Danny Scorpio, la voz de la lucha libre, dice que es un homenaje de Jason Killer hacia su compañero que ha retirado, Dark Angel. Dark Angel. ¿Notaste el Canadian Buffet? ¡Sí! ¿Notaste la Spear? Dark Angel, papi. ¡Dark Angel! ¿En nombre de Dark Angel, el disculto? ¿Dark Angel está vivo? Eh... ¡Chachatiro! ¡Ah, ok! ¡Chachatiro supuestamente Rest in Peace 2010! ¡Conteo! ¡One! ¡Two! ¡Oh por Dios! ¡Esto fue en el último momento! ¡Las mil emociones! ¡Las mil emociones! ¡Impacta! ¡Impacta! ¡Nadie lo hace igual! ¡Oh por Dios! Pero... ¡Venom! ¡Un güey señor que también tuvo mucho tiempo con Dark Angel luchando! ¡Señores, señores! ¡Me parece que Jason Killer está buscando un tablón de Barron Sexto de las pequeñas ligas de Barron Sexto de Mayagüez! ¿De dónde caramba lo sacó? ¡No sé! ¡Es que nosotros reciclamos! ¡Pero mira como quiera las malas condiciones que está! ¡Es verdad! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Oh por Dios! ¡El tablazo en la espada! ¡Los dios tablazo! ¡Poca Fabiator! ¡Poca Fabiator! ¡Oh por Dios! ¡Poca! ¡Vix! ¡Y pone Vix en la espada señores y señores! ¡Poca Vix! ¡Vix! ¡Vix! ¡Para todo dolor! ¡Vix! ¡Vix! ¡Cogestión! ¡Vix! ¡Normalmente usted dice la espada! ¡Nadie tapada! ¡Nadie tapada! ¡Vix! ¡Ay, vieja! ¡Lo va a tirar contra el tabla! ¿Será posible? ¡Sí! ¡No! ¡Al counter! ¡Al counter! ¡Oh! ¡Al contra el tablón en la chojeda señores y señores! ¡Conjuntivitis! ¡Vix! ¡El tenemos! ¡Oh por Dios! ¡Le ponen a la tabla encima! ¡El se lavará los dientes con picos! ¡Hay una gran posibilidad! ¡La vuelta de Canela otra vez! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Cayó parado por el mismo impacto! ¡El sacrificio! ¡El sacrificio! ¡Y el conteo! ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! ¡Caño otra vez! ¡Casi tres! ¡Casi! ¡Un nuevo campeón mundial! ¡Casi! ¡Pero casi no es completo! ¡Casi no es lo suficiente! ¡Bien dicho! ¡Aquí no hay! ¡Aquí no vale! ¡Los casi ganadores! ¡Aquí no va a mitad! ¡La era del tío Nobel se acabó! ¡Oh! ¡Crausselló contra otro! ¡Oh patada! ¡El pie nuevamente! ¡El pie malo! ¡Lo tenía bien hace poco! ¡Pero no! ¡El counter! ¡El counter! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh por Dios! ¡Qué bravura! ¡Tatanazo! ¡Entremedio! ¡Lo tiene patada nuevamente! ¡Tres veces ha pegado la misma patada! ¡Y la cima de la pila del proceso! ¡Recuerda que esa es la pila lastimada que tiene Jason Killer! ¡La pila que le lastimó Wade Venom en el proceso de la lucha anteriormente! ¡Ahora mismo lo que caminan a ver un flashback en su mente! ¡Esta mente no se quiere para nada! ¡Ellos se han quedado con esto! ¡Ellos han dado el todo por el todo! ¡Ellos han dado a ustedes la fanaticidad de UGA Jota! ¡To bring you the fans! ¡The best match! ¡En entretenimiento! ¡Y a wrestling! ¡En entretenimiento! ¡En entretenimiento! ¡Performance! ¡Action! ¡Oh por Dios! ¡We have it! ¡You want it! ¡We have it! ¡You crave it! ¡We have it! ¡And you need it! ¡We have it! ¡And you don't! ¡Ahí tenemos! ¡W! ¡Oh por Dios! ¡Un giro! ¡Un giro! ¡Oh por Dios! ¡Le da la parte baja del cuerpo! ¡El bueno es el tornillo! ¡Señora! ¡Una arma de doble filo! ¡Es el tornillo voto! ¡El tornillo voto! ¡El tornillo voto! ¡Y nuevamente el pie! ¡Señora! ¡Se va a rendir! ¡Se va a rendir! ¡Se va a rendir! ¡Oh por Dios! ¡Extreme! ¡Y no es bien bajo! ¡Creo que tiene las boras en la garganta! ¡Vix para eso! ¡Vix para eso también! ¡Vix! ¡Apiciador oficial! ¡Así mismo hizo! ¡De W.W.A.J. ¡Queremos! ¡Eason Killer! ¡Mira qué tipo sucio! ¡Qué tipo bajo! ¡El campeón mundial recurriendo a los golpes bajos para demostrar su supuesta calidad! ¡Dani Scorpio no auspicia esto! ¡Sic-Sac! ¡Y dice que él se va a dar yo no sé qué caramba que es en el sac de quien! ¡Sic-Sac! ¡Sic-Sac que se va a dar las cambias porque va un lado a otro! ¡Eso es! ¡Oh por Dios! ¡No! ¡Oh por Dios! ¡No! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Yo nunca he dicho algo así! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos solamente perteneos hombres! ¡No se ven! ¡Oh por Dios! ¡Eso es viejo un gato! ¡Este script no se lo aprendieron! ¡Yo lo hago mejor que tú! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto es universal! ¡Eso es más faturos verdad! ¡Sí! ¡Es cansado! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Conteo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Oh por Dios! ¡Esta lucha! ¡Así es! ¡El kick-out match! ¡Un kick-out match! ¡Dos dice que esta lucha! ¡Está! ¡Siguen calificada! ¡Y se levanta nuevamente! ¡Y se va a la pena! ¡Palla la patada! ¡A la abdomen! ¡A la abdomen nuevamente el cabezazo! ¡Lo tiene! ¡Lo puede parar! ¡No! ¡No! ¡Riversal! ¡Riversal! ¡El counter! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Dos f***! ¡Vamos a dar el piso! ¡Vamos a dar el piso! ¡Y tengo un conteo! ¡Pérdalo! ¡Anderson Massacre! ¡Anderson! ¡Ena flor! ¡Mira! ¡Se levantó! ¡Oh! ¡Se levantó con Guille de... ¡Undertaker! ¡Undertaker! ¡Verdad! ¡Oh! ¡Se levantó! ¡Undertaker! ¡Undertaker! ¡Riverrity! 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 ¡De aquí hay gente de Canadá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh por Dios! ¡Puño! ¡Oh! ¡Codazos! ¡Están tan baleándose los dos! ¡Ha sido una tremenda ruta sin tener que ir por el piso! ¡Los dos han subido sus cabides! ¡Nuevamente Codazos! ¡Han demostrado lo que valen! ¡De verdad que sí! En cuanto a su habilidad y... ¡Ahí lo tiene! ¡Oh! ¡Pasada nuevamente a los Kieller! ¡Le ha grabado el trasero blanco y dicho que aquí no sé que tiene Jason Kieller el increíble! ¡Sonig! ¡El sangre de la casa! ¡El sangre de la casa! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahora sí! ¡Tiene que aprovechar y capitalizar! ¡Ahora sí que está despeinado! ¡Sí, chacho! ¡Así es el despeinado! ¡Venemos! ¡Y lo va a llevar a la chojerita! ¡Lo va a llevar a la chojerita! ¡Tiene instamin abajo los dos! ¡Tiene que aprovechar ahora! ¡Oh, por Dios! ¡El Buck Breaker con elevación! ¡De que da la chojera! ¡Con elevación! ¡Impacta! ¡Con Teo! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, por Dios! Yo pensaba que iba a ir a tres ya se iba a acabar pero en el último momento cuando uno piensa que se iba a acabar en todo momento se levanta Jason Kieller! ¡Jason Kieller se levanta! ¡No voy a prepararlo, tiene listo! ¡Armbar! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Voy Baron está sufriendo! ¡Voy Baron está sufriendo! ¡Oh, por Dios! ¡Ah, lo mismo que el Corruptor! ¡Muérdele la pantorrilla! ¡Papau! ¡Dale! ¡Muérdele! ¡No puede! ¡Está punto de tapiar! ¡Potapiarse! ¡Potapiarse! ¡Oh, por Dios! ¡Patada, Lucas! ¡Bien! ¡Esto ha sido una lucha no apta para gente débil de corazón! ¡Pero sí ha sido para fanáticos de la extrema! ¡No apto para copiones! ¡No apto para el tobillo, señores, señores! ¡Yo creo que de tipo va a ser miente! ¡Oh, y ven! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡Y en esta lucha no ha habido un pin de tres! ¡Lógico, porque se hubiera acabado, si no! Pero... ¡Exactamente, definitivamente! El cazón lo llama como que tiene que ser pata al abdomen. ¡Potiene! ¡Va para feto! ¡Va para feto! ¡Feto! 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 ¿Con plancha y todo? ¿O no está bien? ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡Dos solamente! ¡Dos solamente! ¡No se quieren ir! ¿Qué fue eso? ¡No se quieren ir! ¡Caso, si tú no estás en el cardíaco, ¿cómo fue? ¡Fue convulsión! ¡Sí, verdad! ¡Como se convulsó! ¡Para mí que eso es la fiebre de la camisa roja! ¡Que está albiendo en fiebre! ¡Está albiendo en fiebre! ¡Hostia, el Vicks que se mete! ¡Que no es bueno para el cuerpo! ¡Tiene el pecho, padre! ¡Te está saliendo la congestión, por fin! ¡Aquel tipo guapo, ¿sabe? ¡Pero de verdad que yo...! ¡Hasta para meter mano! ¡A la mujer Vicks ahí! ¡Pasa mejor! ¡Ay, para hacer esto! ¡Oh, por Dios! ¡Ah, le viene el tablón! ¡El tablón! ¡El tablón! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Tiene una reacción retaltada! ¡Tiene una reacción retaltada con su pelo asquerosa y sucio! ¡Mira eso, señores, señores! ¡Mira que no va a hacer! ¡Ahí lo tiene! ¡Los alberto! ¡PORIMA LA TABLA! ¡ENCIMA LA TABLA! ¡UAN! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y se acabó esta lucha! ¡No se puede decir más nada! ¡Tres!